¿Qué tal amigos? Yo soy Rocío y este es Risa Rizos en Español. Y obvio, me estiré el cabello y hoy vamos a hacer todo lo posible para que regresen mis rizos. Me estiré el cabello la semana pasada con mi amiga Chiselle, que también es mi estilista. Si vives aquí en la ciudad de Nueva Orleans y estás buscando a una estilista que sepa cómo trabajar con cabello rizado, ahí abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información de Chiselle y Chiselle Beauty Studio. Hicimos rolos para estirar mis rizos y aunque no grabé el proceso, ahí abajo también en la caja de descripción voy a dejar el enlace a un video que ya grabé donde yo hago rolos en mi cabello. Así que allá pueden encontrar toda la información sobre cómo hacerte rolos. Y ya que tengo una semana con cabello estirado, yo extraño a mis rizos. Así que hoy vamos a hacer todo lo posible para que regresen en mi vida y ahora a empezar. Ok, esto es cabello estirado, alisado de 7 días. Ahora Chiselle lo hizo con rolos, pero en los últimos 2 días sí lo alicé con una plancha. Ay, chicas, empieza ahora por mí por favor porque me siento un poco nerviosa. Usé un protector de calor y la plancha lo usé en calor bajo. Pero ¿saben qué? Hay que ver cómo me va a quedar después de lavar, ¿no? Así que el primer paso es de despertar a esos rizos. Voy a usar agua y mi peine Denman y básicamente voy a despertar estos rizos poco a poco. Me gusta este método porque me siento que así no estoy dando shock a mi cabello de lavarlo así nomás inmediatamente. La última vez que hice eso fue hace unos años y ya sabemos cómo me quedó eso. Muy mal. Estoy trabajando desde abajo hacia arriba, tomando una sección de pelo y rociarlo con agua para que se moje. Y luego peinarlo con el Denman. Este es el momento donde vas a querer orar una de María, un Padre Nuestro o lo que sea, porque estos rizos tienen que volver. Honestamente me entró un poco de pánico, pero el momento que vi esos rizos en las puntas ya me sentí mejor. De ahí empecé con otra sección con lo mismo. Lo mojé con agua y lo peiné con el Denman. Me gusta usar el peine de Denman porque ayuda con definición. Para mí este proceso es terapéutico. No sé, es manera de acordarte de ser una con sus rizos, como una rosa que requiere agua para vivir. Ya saben ustedes. Pero esto me tomó como unos 10 minutos, puede ser menos. Es que quise grabar todo, por eso me tomó un poco más. Pero también puede ser más si, por ejemplo, tienes más cabello. Yo no tengo mucho cabello, so quién sabe. Otra cosa que me gusta hacer es darme un buen masaje usando el aceite de resino negro jamaicano. ¿Por qué vamos a hacer masaje en el cuero cabido con este aceite si ahorita vamos a lavar el cabello? Bueno, el masaje te va a ayudar a levantar el sucio del cuero cabido y en la acumulación de producto. Yo usé mucho de ese dry shampoo o shampoo seco en mi cabello estirado. Y ahora que despertamos a los rizos, los cutículos todavía quedan con sed y quieren humedad y nutrientes. Así que en dar los nutrientes y beneficios de este aceite por los raíces, ayuda a fortalecer el cabello aún más. También estoy usando el Scalp Massaging Shampoo Brush. Tengo un enlace al video de este maquinita allá abajo en la caja de descripción. Esto ayuda a levantar el sucio aún más y también ayuda con la circulación sanguínea al cuero cabelludo. También les dejaré un enlace donde puedes comprar esto con mi descuento. Dejo el aceite de resino negro jamaicano en mi cuero cabelludo por unos 20 minutos. Pero ahora para lavar mi cabello, estoy usando el Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil Strengthen and Restore Shampoo. Contiene manteca de karité, menta y vinagre de sidra de manzana. Me encanta este shampoo para fortalecer mi cabello. Usualmente cuando uso shampoo, solo enfoco en los raíces y en el cuero cabelludo. Pero esta vez lo voy a usar en el resto de mi cabello. Este shampoo es bueno para limpiar, pero también deja el cabello hidratado que es muy bueno ahora que el cabello requiere mucha humedad después de haber alisado el cabello. Enjuago mi cabello con agua un poco caliente y subo mi cabello en una camisa de algodón para que se seque un poco más antes del próximo paso. Sigo con un tratamiento de proteína. Yo juro que este tratamiento es fenomenal. Lo he dicho muchas veces que este tratamiento te ayudará a recuperar los rizos y que los rizos sean aún más rizados y más fuertes. Tengo un enlace a este video allá abajo en la caja de descripción y en ese video les digo que tiene el tratamiento y cuáles son los beneficios. El tratamiento tiene buen deslizamiento que hace aplicarlo súper fácil. Y después de aplicarlo puedes usar el método de bolsa plástica que también menciono en el video de tratamiento. Pero esta vez voy a usar el Hot Head Heat Cap que es capa caliente. Lo dejo por 45 minutos a una hora y luego lo enjuago de mi cabello. Aquí es donde se gastó la batería de mi cámara pero solo les quiero decir que no usé acondicionador en mi cabello porque este tratamiento hidrata lo suficiente. Solo asegúrate de enjuagar todo el tratamiento de tu cabello. Ahora si no tienes planes para ese día deja tu cabello así no te pones nada en los rizos. Date un break pero si tienes que arreglarte el cabello use algo ligero. Hoy voy a usar el Design Essentials Natural Leave-In Conditioner que es acondicionador sin enjuague. Esto es comparable al Kinky Curly Not Today pero como sé que este producto va muy bien con el siguiente por eso usé el de Design Essentials. Después de aplicar eso voy con el Design Essentials Natural Curl Enhancing Mousse. Se me olvidó que tan bueno es este producto. Es mi favorito de los mousses porque es bien ligero, me da muy buena definición, hidrata mis rizos muy bien y no necesitas mucho producto. Lo aplico a todo el cabello y luego doy unos scrunchies o lo aprieto así para dar más forma a los rizos y luego lo dejo a secar al aire libre. No uso difusor esta vez. Como les dije quiero dar un brequecito a mi cabello sin usar calor de ninguna forma. También les recomiendo usar una toalla de microfibras o de aquas mejor para ayudar a secar el cabello más rápido. Honestamente esto es después de como dos o tres horas y regresaron mis rizos y regresaron saludables y más fuerte que es muy importante después de haber alisado mi cabello por una semana. Dale un dedito arriba si les gustaron este video y chequeen la caja de descripción para información sobre cómo fue esta semana con cabello alisado. A lo mejor ahí encontrarás respuestas de algunas preguntas que tendrás. Suscríbete si no lo has hecho todavía y déjame saber en un comentario abajo que quieren ver en los videos de este mes. El video que viene este sábado es de peinados recogidos formales. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.